Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En este vídeo os quiero dar algunas ideas para decorar una tarta con figuritas de fondant de temática marina Lo primero será hacer nuestro bizcocho, todas las capas y cubrirlo con un color azul clarito Lo dejaremos en la nevera enfriar y después iremos haciendo nuestras formas de fondant Si disponéis de varios días para preparar la tarta, lo ideal sería hacer las figuras de fondant antes que la propia tarta Porque así podrán endurecerse un poco y será más fácil colocarlos Empezaremos haciendo una estrella de mar aplastando una bolita de fondant y cortando las esquinas Después con la mano las vamos alisando un poquito y decoramos con unos puntitos hechos con un palillo Para hacer pececitos vamos a seguir el mismo proceso Aplastamos un poco una bolita de fondant del color que queramos y le vamos dando forma con el cuchillo Le podemos dar unos toques ayudándonos con un palillo, con un cuchillo Y también le podemos dar toques de otro color, por ejemplo para hacer las aletas Yo al final también les hice unos ojitos poniendo una bolita blanca de fondant Y después pintando el centro con un rotulador negro comestible Para hacer las conchas vamos a seguir el mismo proceso que antes Le damos forma con las manos y después con la ayuda de un palillo vamos haciendo unas marcas Para darle un toque más especial yo lo que hice también después es ponerle por encima un poquito de polvo aplateado Para así darle brillo Para hacer nuestro pulpo vamos a empezar haciendo unos chorritos que serán las patas Podéis hacer los que queráis, yo solamente hice cinco Los ponemos en forma de estrella y después pegamos encima con un poquito de agua una bolita redonda de fondant Lo acomodamos bien para que quede pegado y después le vamos dando forma a las patitas Para hacer los cangrejos es un proceso muy parecido Yo he hecho tres chorritos que van a ser las patas que ahora los cortaré Y encima he pegado una bolita Igual, con un poco de agua Con la ayuda de un cuchillo corto ya las patas a la medida que me interesen Y les voy dando forma con las manos Tanto al pulpo como a los cangrejos Después también les he puesto ojitos blancos con el centro pintado con rotulador comestible La figura central de esta tarta es este buceador Pero es opcional ya que cuesta un poquito más de hacer Como veis yo hice primero las partes por separado Y después las he ido uniendo con ayuda de palillos y un poquito de agua para que se peguen Esta figura en vez de con fondant la he hecho con pasta de goma Y al dejarla secar se queda dura completamente Y así hará que se mantenga mejor Como a los brazos les quería dar una forma curvada En vez de palillos utilicé un alambre para flores De esta manera lo hice como en forma de dos L's Atravesando todo el cuerpo Y así después podía apoyar los brazos encima de la tarta Para representar la arena en la tarta Trituré con la batidora unas galletas Y las puse por encima de la tarta y también por debajo Para ir decorando todo nuestro fondo He hecho unas salgas con fondant verde Y las he ido pegando con agua Nuestra tarta ya estaba bien fría Ahora para pegar a nuestro buceador Le he puesto dos palillos para que se una bien a la tarta Y un poquito de agua A continuación le he puesto las manos que todavía no estaban Para tapar los bordes de nuestro alambre Y le he hecho unas marcas con un palillo También faltaba la carita de nuestro buceador Que en este caso la hice aparte para parecer que fueran unas gafas de bucear Los ojos los pinté también con el rotulador comestible Y lo he pegado con un poco de agua Ahora ya solamente tenemos que ir colocando todos nuestros animalitos marinos Los podemos colocar con un poquito de agua Para que se peguen bien en la tarta si está muy fría Un truquito para dar el toque final a nuestra tarta Es pasar un pincel mojado con un poquito de agua Sobre nuestras figuras para así quitarle las marcas que hayan podido quedar Del azúcar glas de la masada ¡Gracias! 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 Y así ya tendremos lista nuestra tarta submarina Espero que os haya gustado y que la pongáis en práctica Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!